Competir cuando eres mayor. Muchas veces pensamos que el deporte es cosa de jóvenes, cuando uno está fuerte y vigoroso. Pero cuando nos hacemos mayores también podemos mantener esa vitalidad, esa fortaleza y podemos competir. Yo, que tengo ya 46 años y voy para 47, sigo compitiendo. Y no solo en mi categoría de senior, sino también en absoluto. ¿Y cómo consigo esto? Pues cuidándome, haciéndonos unos entrenamientos donde potencia también la recuperación, sobre todo. Y vea cómo noto mi cuerpo. Pero lo importante es la mentalidad, saber que puedo hacerlo. No dejar esa persona mayor, ese creerme ya mayor y que no puedo hacer nada. Cuando Clint Eastwood estaba jugando un día al golf y su compañero le preguntó, ¿cuántos años tienes? Y dijo, 88. ¿Y qué vas a hacer este lunes? Pues este lunes voy a empezar un nuevo proyecto, dijo Clint. Y su compañero le dijo, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu secreto? Y él dijo, cada vez que me levanto por la mañana no dejo que el hombre mayor entre dentro. Así que, conserva tu vitalidad, sobre todo en tu cabeza y levántate queriendo hacer cosas, queriéndote comer el mundo. Puedes competir a cualquier edad. Y además, según compites o según haces ejercicio vigoroso, te haces mayor, eso va a hacer que tengas una longevidad más saludable. Que te sigas sintiendo joven durante más tiempo. No quiere decir que vayas a tener el mismo rendimiento que los más pequeños, o sí, pero vas a poder dar un buen rendimiento y vas a encontrarte genial. Así que ya sabes, compite a cualquier edad.